y que no se ha abierto, ¿qué es lo que encontraron? Te refieres al paso deprimido vuelta derecha Lázaro Cárdenas López Mateos. Mira, como ya lo hemos comentado, se hicieron levantamientos topográficos, revisión estructural y ya la semana pasada nos presentaron las propuestas de reconstrucción, de rehabilitación. Ya escogimos una de ellas y en esta semana el despacho está trabajando ya para darnos el diseño, el presupuesto, especificaciones, términos de referencia, todo, porque esta obra en un momento dado se va a tener que licitar. Lo que sí te puedo decir es que vamos a tener que demoler 62 metros lineales de losa, de techo, de cubierta, porque ya está totalmente dañada. Entonces esto va a ser demoler y volver a colocar una losa nueva, ¿sí? ¿Por qué este daño? Mira, pues en el paso del tiempo y debido a constantes fugas de agua del sistema de riego, se fue filtrando el agua de tal manera que empezó a filtrarse la losa y esto hizo que el acero de refuerzo se oxidara. Hay unas partes donde ya no existen y eso es muy peligroso, por eso lo tenemos cerrado, porque tenemos que ver y definir y reconstruir todo lo que está allá. Una zona neutra y estuvo mucho tiempo con fugas de agua y todo eso, entonces vamos a decir, se pulvió la parte del concreto y todo eso. Entonces al parecer, y tenemos una reunión el próximo martes con el ayuntamiento, con el ingeniero Ibarra, para confirmar ciertas acciones que ya, ahora con la nueva administración del 25 ayuntamiento, vamos a irnos organizando. Una parte sería platicar con ellos cómo van a atacar este proceso. Al parecer van a demoler completamente la losa que pasa por, que pues es el techo pues de la vuelta derecha, ¿no? Entonces por eso les va a tomar cierto tiempo. Y veríamos a ver cuáles comentarios le podemos hacer a su propuesta y también pues buscar algún, le digo, la coordinación de las próximas obras en los próximos tres años para ellos, que sería todo su término y nosotros nuestra última parte y coordinar las obras próximas, las obras mayores sobre todo, ¿no? No tanto en temas de mantenimiento, sino en obras mayores. ¿Eso será obra municipal? Es obra municipal, sí.